hola espero que estéis bien y que vayáis mejorando con la guitarra en este vídeo vamos a ver el toque básico de las bulerías por arriba por mi fa y también veremos algo por mi mayor tenemos la cejilla al 4 ya hemos visto en un vídeo anterior el toque básico de las bulerías por la aquí tenéis el enlace donde explicamos el compás de la mano derecha detenidamente esto nos va a servir para tocar por arriba no obstante voy a hacer el compás una vez más lentamente el estribillo que acabamos de ver podemos repetirlo varias veces pero se suelen hacer también estos rasgueillos intercalados para empezar este toque podemos hacer estos rasgueos como falsetilla siempre buscando lo más fácil podemos hacer esto que es típico en la bulería ya sabes que estos rasgueos puedes hacerlos así o así o incluso así también hay unos bajos facilitos y graciosos como estos vamos a hacerlos despacio un aviso que cuando vamos a sol damos con el índice en la tercera a partir de aquí podemos buscar falsetas empezando por las más sencillas e incorporándolas a nuestro toque aquí tenéis el enlace de mis falsetas de bulerías por mi fa por si os sirve como el cante de las bulerías puede cambiar o modular a mi mayor o a mi menor vamos a ver unas falsetillas para el mi mayor y otra para el mi menor para el mi mayor siempre cosas fáciles porque tenemos que salir tocando ya esa es la idea del toque básico y por el tono menor fíjate que estamos dando con el índice la damos en la primera cuerda cuando estamos en sol damos en la segunda cuando estamos en sí en la tercera ya sabemos que el acompañamiento de las bulerías es de los más complicados yo he hecho tres vídeos sobre el tema que están en la lista bulerías bases y acompañamiento os dejo aquí el enlace en fin poquito a poquito se consigue mucho agradezco vuestros comentarios me gusta y suscripciones hasta la próxima GRAZIE Música 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 Gracias por ver el video.